Y quiero contarles que contrario a lo que un dirigente deportivo pensaba, las tres modelos mejor pagas hoy en el mundo de la moda son mayores de 30 años. En Noticias Uno, la red independiente, estos son los más ricos. Con el patrocinio de la Lotería de Cundinamarca. Vigilado Super Salud. Cundinamarca, corazón de Colombia. Una brasilera, una alemana y una inglesa son las modelos mejor pagadas del mundo. Y aunque las tres ya superan los 30 años, continúan incrementando su fortuna en la pasarela y en otras actividades relacionadas con la alta costura. La brasilera Giselle Bonchen, de 31 años, madre de un hijo, facturó más de 30 millones de dólares en 2010. Bonchen ha modelado marcas reconocidas internacionalmente como Valentino, Sara, Dolce & Gabbana, entre otras. Además tiene su propia marca de zapatos y cobran miles de dólares y euros su participación en vallas o avisos publicitarios. La alemana Heidi Klum, de 38 años, cobró 20 millones de dólares el año pasado. Durante 13 años fue uno de Los Ángeles de Victoria's Secret. Ha sido la productora y presentadora de Project Runaway, uno de los realistas más famosos en Estados Unidos. También ha actuado en CSI Miami y en Sex and the City. Además de sus actividades en la moda, que aún le dan muy buenas entradas. Y finalmente, la británica Kate Moss sumó a sus cuentas más de 13 millones de dólares en 12 meses. Moss, de 37 años, cumplió 23 desfilando en las pasarelas de los grandes diseñadores. No obstante su edad, sigue siendo apetecida por las casas de moda y por las revistas de belleza Silo Bogate y continúa siendo la imagen de Calvin Klein para ciertas campañas. Estos tres íconos de la belleza han demostrado que el éxito se logra con una cara y un cuerpo bonito, pero por muy poco tiempo. Y que la madurez y la experiencia pueden ser más importantes a la hora de extender los beneficios económicos de una carrera fulgurante, pero definitivamente muy corta. ¿Quieres ser como ellos? Mañana es su oportunidad. Juegue la Lotería de Cundinamarca y hágase rico. Vigilado Supersalud. Cundinamarca, corazón de Colombia. En la generación de libretistas que han cotizado a Colombia en el mercado internacional de libretos hay una mujer, Mónica Agudelo. Ella asegura que fue el maestro Bernardo Romero Pereiro quien formó a esta generación de escritores para televisión que se ha convertido en un orgullo nacional. ¿En qué momento todo este talento y este gusto y esta pasión por escribir se convierte en algo profesional? El azar tuvo mucho que ver. Yo nunca estuve buscando algo como escribir violones para televisión. Casualmente viendo televisión un día vi a Bernardo Romero Pereiro, mi maestro, en televisión ofreciendo cursos para libretistas de televisión. Yo le llevé un cuento corto que se llamaba El día que mataron al diablo. Bernardo Romero, ¿qué encontró en esos diálogos? ¿Cómo los describía? Un poco los literarios que podía ser porque Bernardo le daba como mucha importancia a la parte de diálogo, manejo del idioma y ese tipo de cosas. El prime de la televisión, todos son de alumnos de Bernardo. ¿Usted ha escogido las historias? Unas me han escogido y otras las he escogido yo. Pero recuerda que cuando uno termina de escribir una historia hay una obligación inmediata de cuál es tu próxima. Entonces uno tiene que poner a funcionar la parte creativa para decir Mucha exigencia. Claro, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué historia cuento? ¿Cierto? Entonces a veces te pones como el minero buscando la historia. ¿Cómo es esa forma de combinar la escogencia de la historia y la escogencia de sus personajes? Una vez que hay una idea para una historia, normalmente ya hay un universo de personajes que están recreando esa historia. Lo importante es el concepto mismo de la historia. La historia en su estado más puro. De todas estas historias, cuál siente que la enamoró más, que la cautivó, que de pronto sea como esa obra cúspide. La que más me divirtió para escribir fue Brujeres. ¿Cierto? Fue la historia más divertida de escribir. Además, estaba Carlos Mayolo de director, entonces trabajar con él era una absoluta delicia. Entonces queremos nosotros hacer como una recopilación, una nostalgia. Y también fue muy grata la hija del mariachi. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. La hija del mariachi además le permitió vivir momentos muy profundos a nivel emocional, también en cuestiones familiares. Sí. Con mi mamá, por su enfermedad mental, su Alzheimer, ya no era posible un contacto. Casi que el contacto lo hicimos a través de las rancheras que ya había por televisión. Mi mamá había dejado de hablar hacía unos años, entonces yo no me acordaba la voz de mi mamá. Y pensábamos que ya era una facultad que había perdido. Y un día la enfermera me llamó a mí y dice, tiene que venir a ver esto. Y estaban pasando la hija del mariachi, creo que estaban cantando María Bonita, y mi mamá estaba cantando. Digamos que si ustedes le pedían que cantara, ella volvía y lo repetía conscientemente, o era solo al fijarse en la novena. Solo en la novena. Es decir, era como ir a ver la hija del mariachi con ella. Yo leía en un artículo que tuvo que leer canciones y canciones y canciones para empezar, digamos, para inspirarse para los capítulos. Cada canción era escogida dependiendo del momento. Si ellos estaban, si los protagonistas estaban contentos, entonces había una canción de amor, así, amanecí en tus brazos. Pero si estaban peleando, había que meter otra canción. Y todas las canciones tienen algo que ver con la escena. No son puestas ahí a propósito. ¿Cómo llegó a ese mercado internacional? La primera novela que se llevó al exterior fue la adaptación que se hizo de Señora Isabel para México, que tuvo muchísimo éxito, que se transmitió en México como mirada de mujer. Bueno, hablemos un poco de esta nueva serie que viene en camino. Estamos escribiendo una serie sobre abogados expertos en derechos de familia. Y mirando todos los conflictos que pueden existir alrededor de las relaciones interpersonales entre hombres, mujeres, padres, hijos, en fin. Y los dejo como cada domingo con el siempre ácido humor de matador. ¡Oye, mendo, me pega la regla! ¡Oye, mendo, me pega la regla!